Mi pregunta para ti es, ¿aceptas el reto del TITOX? ¿Acepta el reto? Pero antes de comenzar con el TITOX, tenemos que prepararnos, porque no creemos que sea un shock muy grande para nuestro organismo cuando dejamos de comer de repente todo lo que estamos acostumbrados a hacerlo por tantos años. Entonces usted tiene desde ya que prepararse si nos va a acompañar en este reto. ¿Y cómo lo va a hacer? Quitándose de su alimentación diaria alimentos que no le ayudan. Como las harinas blancas, el azúcar, las sodas, el alcohol, las carnes rojas. Todos estos detalles en cuanto a las indicaciones que hacer con el pre-TITOX durante el TITOX y después del TITOX lo va a conseguir todo en univisionnoticias.com y también en primerimpacto.com. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿aceptas el reto del TITOX? Entonces, vamos a hacerlo juntos. Hasta la próxima.